¿Cómo están? Bueno, yo estoy cansado, muy cansado hoy. La verdad que la pasé bárbaro. Me encanta ir a pescar con mi hijo y con amigos de mi hijo o de mis hijos, chicos jóvenes. Así que hoy a la mañana, tipo 8 de la mañana, nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacer un recorrido de algunos canales o de los canales o arroyos más importantes que tenemos aquí cerca del Mar del Plata, ya que el otro día fuimos a Arroyo de Iboratá y se vio en mi canal, ah no en mi canal, no, se vio en el canal de Diego, un video que levantó muy lindo, lindas imágenes, pero salían cantorcitos así chiquitos. Y veíamos que la gente que iba a pescar, nadie sacaba nada, solo eso. Así que hoy lunes, feriado, carnaval, dijimos vamos a asegurar, vamos a ir a canal 5, uno de los canales que más rinde, pero ya que estamos de pasada vamos a ir primero a Arroyo Sotelo, que es un canal que se comunica, está muy cerca de la Ruta 11 con la Laguna de Manchiquita, es un canal que tiene una linda bajada para ir a pescar con los chicos, cerquita de la Ruta 11, y se puede pescar lisas, se pueden pescar dientudos, bagres, pejerrey más en el invierno ahí, y alguna carpa, siempre sorprende, carpitas de 3 kilos, 4 kilos y más también. Así que arrancamos por Arroyo Sotelo, seguimos por canal 5, llevamos para hacer una tirita asada, un pedazo de carne, un chorizo, ya cuando llegamos había un viento de 35 kilómetros, después se aumentó a 40 kilómetros, fácil, el pasto muy seco, no quiero contar todo, pero quieren que lo vean, los videos, o en mi canal, o en el de Diego, el de Diego va a tener otro tratamiento en las imágenes, y después de ahí, para confirmar lo que habíamos probado, nos fuimos a Parque Lago, porque nos ocurrió lo mismo que el otro día, el otro día cuando fuimos a pescar, que yo lo acompañé más a mi hijo, Diego había sacado unos cantorcitos que tendría este tamaño, más o menos, desde acá, acá, unas cositas así, pero han sacado 10, 10, y no tuvo pique ni de ningún bagre, ni de ningún dientudo, de nada, sólo esos cantorcitos. Y cuando fuimos a pescar, era porque estábamos viviendo un importante temporal del sur, que inundó algunas carpas de los balnearios, que fue cuando se hablaba del posible tsunami en Mar del Plata, hubo una tormenta que había venido del sur, y nosotros fuimos a pescar en ese momento. que yo le dije a mi hijo, mirá, tiene que ver con la presión atmosférica, con alguna combinación de los factores climáticos que hace que los peces no se alimenten, no coman, y que realmente sólo piquen estos cantorcitos. Bueno, hoy amaneció la mañana muy linda, algunas nubes, por el momento el cielo se veía luminoso, fuimos a esos tres lugares, como era feriado había mucha gente, la gente caminaba por los canales, por los arroyos, sin éxito alguno, y todos sacaban lo que sacábamos nosotros, otra vez, los cantorcitos. Digo, ¿qué pasa? Cambiamos de canal, los cantorcitos otra vez, tiramos abajo el puente, a la sombra, ante los pilotes, digo, si hay un bagre, tiene que picar ahí un bagre, que es el mejor lugar para la familia de los bagres. No, ni un solo pica, un dientudo gran, nada, sólo cantorcitos. Nos fuimos a Parque Lago, de vuelta, y ahí es un lugar donde pican muy bien los dientudos grandes, hay unos dientudos hermosos. Y teníamos algunos piques, pero los perdíamos, hasta que empezamos a sacar dientudos así. Así, ya van a ver las imágenes. Pero yo veía, inclusive se lo di que yo a Diego, que está grabado en los videos, digo, mira Diego, mostrar el cielo, ya se venía formando una tormenta importante. En eso tenemos la camioneta, en el último lugar de pesca, y la radio prendida, y escucho que dicen, alerta por fuertes vientos en Mar del Plata, y tormentas. Evidentemente estaba formando una tormenta, aquí llovió un ratito nada más, pero eso fue un cambio de presión, estaba en 999. Ya cuando está menos de mil, los peces mayormente sufren un adormecimiento. Y como expliqué, muchas veces no tienen necesidad de comer. Y si esto ocurre varios días, pueden estar perfectos, pero no van a comer. Ahora, usted me pregunta ahí, ¿por qué pican los chicos? Y la verdad que no lo tengo resuelto. No lo tengo resuelto, pero mucha gente en los canales, como era feriado, había gente tirándola hasta la orilla, había gente tirándola a las carpas, había masa en la orilla que habían dejado con la bolsa de nylon. Nosotros le tiramos a todo, llevamos carnada para la lisa, tampoco se veían lisas. Y el título del vivo de hoy, tiene que ver lo que debe saber un pescador deportivo, y también lo que debe hacer un pescador deportivo. La mugre es siempre lo mismo, gente que va y deja los envases de todo lo que toma, las bolsas de todo lo que carga, las deja en los canales, en los arroyos, en los lugares de pesca. Y si encontramos una bolsita prolijamente cerrada con la basura adentro, esos son los más prolijos, son los mugrientes prolijos. Los que creen que por ahí pasa el basurero, que pasa el camión que levanta los residuos. No, ahí va a ir un perro, va a romper la bolsa y otra vez lo mismo. Entonces primero, fundamentalmente, estamos en plena campaña, no sé si algún youtuber me acompaña, pero yo programa por medio, vengo pidiendo que seamos más limpios, que por favor seamos más limpios. No hay peor cosa que ensuciar el lugar donde vamos a estar. Yo estoy quemado como un perro, estoy recansado. Mi mujer, si no me dice que tenía un b-boy, me lo paso de largo, me dice, tenés un b-boy, hubo hoy el lunes. Estoy cansado, pero ese cansancio que es como, no sé, estoy como una babosa, estoy relajadísimo. Mi cerebro está totalmente en paz, está como masajeado, está como acunado. El viento me pegó, de repente me castigaba un mosquito gigante, porque había mosquitos, porque el viento venía medio de tierra, medio del norte, noroeste. Y otra cosa que también quiero que los pescadores sepan, por supuesto que lo que yo hablo no es para el que sabe. Si lo sabe mejor, y si lo sabe, transmítaselo a otros pescadores. Veo mucha imprudencia, veo gente que se mete en galla creyendo que no se va a dar vuelta, entonces no usan chalecos a la vida. Y porque el lugar es chico, el lugar puede ser chico, pero si entra en pánico no se puede subir, y se empieza a enfriar, y el viento que había oído, la acorrentada se lo lleva. Entonces, primero, quiero que seamos respetuosos de la naturaleza. Yo lo soy por miedo, o por miedoso. ¿Y por qué por miedoso? Porque la naturaleza más de una vez me ha sacudido. Yo tengo, no sé, algunos temporales encima, donde lo conté varias veces, una vez en la región para la hora que tuvimos que dejar en una, en justa, exactamente, frente, entre Isla de Sardito y Paso de la Patria, nos agarró un temporal, la lancha cargaba tanta agua, no la podíamos achicar, que nos tuvimos que, nos tiraron a una orilla, y después nos fueron a buscar, en Terma, también casi nos quedamos a dormir a la noche, en un lago lleno de troncos, que nosotros tuvimos suerte de no quedarnos, pero compañeros míos, sí, se tuvieron que quedar toda la noche, atados a un árbol sumergido y a otro árbol, y mantener, para que no se den vuelta, las enmarcaciones, y Prefectura no nos permitía ni ir a buscarlos, ni Prefectura podía ir a buscarlos, porque tampoco iban a llegar, no había luz, y se chocaban un tronco de esos árboles sumergidos, rompían, y no iban a llegar ni los de Prefectura, ni los que estaban a la noche, en el mar, también, en un velero, en un sembrígido, por más que sean embarcaciones seguras, a vos te avisa el aire, el aire se para, huele raro, las aves comienzan a mover para un lado, vos ves que algo está pasando, y cuando es en el mar así, hay que mirar al sur, hay que inmediatamente mirar al sur, y mirar lejos, porque seguramente vienen los corderitos, los corderitos que están indicando que viene un viento de 40, 50 kilómetros, entonces hay que escapar, y hoy en la laguna de Mar Chiquita, veníamos por la ruta, y yo les decía a los chicos del agua, la ven marrón, pero marrón de batida, había como 40 kilómetros de, de, de viento o más, entonces hay que ser limpios, hay que ser respetuosos con la naturaleza, siempre usar chalezas a la vida, en los kayaks, en embarcaciones si hay, profundidad, excepto más chiquita que tiene 50 centímetros, 40, 80, 70, 80 al máximo, pero hay que usar chalecos a la vida, no meterse solos en kayaks, buscar siempre gente que, que tengamos cerca, que nos pueda llegar a ayudar, o nosotros ayudarlos, y hoy, llevamos carbón, llevamos asado, llevamos la parrilla, y en el primer canal, ya era temprano, no, no, no había ganas de comer, en el segundo canal, canal 5, yo le dije a los chicos, no podemos prender fuego acá, no, 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 enseguida se dieron cuenta, tienen noción, por supuesto, pero hay gente que no, si yo hago 40 kilómetros de, de, de viento, del norte, con el pasto largo y seco, yo prendo fuego, y se vuelan unas chispas, puedo provocar, un gran incendio, entonces, no sirve que digan, no, pero yo soy muy cuidadoso, no, no, yo hago un pozo en la tierra, no, 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 hay gente que hace fuego al lado de un árbol, esas cosas tampoco, el otro día vino un temporal del sur, y creo que, no sé dónde fue, aquí en la costa, sorprendió, el temporal, en Punta Médano, acá, cerca de Mar de Ajo, muchas casas rodantes, autoportantes, que se meten, en la playa, que la playa, es bastante firme, claro, vino una sedestada, y quedaron, encajadas, porque el agua, pasó por abajo de las casas rodantes, como las casas rodantes, las camionetas, no tienen que dejarlas, muy cerca de la costa, y más cuando van a algún lugar, que no hay tránsito, porque si van a algún lugar, donde pasan, permanentemente camionetas, 4x4, bueno, a mí no me arranca de golpe, la camioneta, y está en la orilla, y está creciendo, bueno, algunos me van a dar una mano, pero cuando no hay, gente en tránsito, me puede fallar la camioneta, pero esto me lo enseñó, por haber andado muchos años, en cachivache, cachivache comparado, con las camionetas de ahora, cachivache que de golpe, no te arrancaba, y, si tú me decías, qué sé yo, los contactos, entonces teníamos, el famoso WD-40, y os tocábamos la bujía, y mayormente arrancaban, pero ahora son todas las computadoras, la camioneta me llega a decir, no arranco, y no arranca, y no la puedo hacer arrancar, entonces quería que, que más o menos, les quede esto, hoy hablaba conmigo, sobre el canal, sobre el repunte que tuvo, él tuvo, no sé, ya está en 900 y pico, creo que, mañana o pasado, llega a 1000, primero, tuve 800, o sea, 600 de golpe, que fue gente que, me escuchó, y enseguida, porque era mi hijo, se suscribieron, y después ya, los 400, que logró juntar, es muy a poco, y, y cuando uno hace, un programa, o, un video, o un tutorial, un tutorial, tiene que, brindarle a la gente, contenido, tiene que brindarle a la gente, un servicio, o enseñar algo, o siempre dejar algo, servir, servirle a la gente, para algo, o ser un mago, en la edición, y mostrar, los paisajes espectaculares, y que uno sienta atracción, por los paisajes, y vea, ese material, y otra cosa, es que no tiene, esa posibilidad, como es mi caso, tenemos que tratar, de enseñar, y no siempre, le vamos a enseñar, a todos, yo siempre, todos los días, que levante un video, que haga un vivo, sé que hay gente, que le hablo, y quizás no le sirvo, ese día, pero otro día, capaz que, le resolví, un problema, hoy nos estamos, acostumbrando, en mi época, usábamos, el mataburro, no podíamos viajar, con el mataburro, pero así, una palabra, que no sabemos, qué significaba, yo iba al mataburro, al diccionario, y buscaba, hoy, quien nos aconseja, quien nos ayuda, es el celular, es internet, la parte buena, de internet, y de los celulares, que nos podemos, entregar de todo, y aprender de todo, lo que queramos, gracias a, a los celulares, y hoy, viajando, al canal, con el amigo de Diego, me decía, la pesca, se había quedado, un poco, hace unos años, y tiene razón, le digo, sí, tenés razón, y, me dice, ahora repuntó, hace ya unos años, que repuntó, le digo, tenés razón, y me puse a pensar, y creo, que tiene que ver, con los youtubers, con todos los youtubers, que hay, en, por lo menos, en nuestro país, que hablamos de pesca, hablamos de pesca, y estoy diciendo, que repuntó, la pesca deportiva, la actividad, porque nosotros, somos los que, entusiasmamos, convencemos, hoy, yo, sé muy bien, que los videos, que van a ver, no van a ver, una gran pesca, pero van a, escuchar diálogos, con mi hijo, con el amigo, diálogos, de pescadores, de pescadores, este, van a ver, cómo la pasa, bien un pescador común, porque en realidad, el pescador, hace eso, se levanta, la media temprano, carga todo, va ilusionado, pero si no, pesca, no se amarga, el verdadero pescador, quiere estar, en libertad, quiere estar, aunque haya mosquitos, no importa, quiere estar mirando el agua, quiere estar, que lo acaricie el viento, yo no sé, si a todos nosotros, este, nos trae recuerdos, de chicos, no lo sé, pero bueno, lo cierto, que tengo que empezar, a, a saludar, vamos a empezar, con los auspiciantes, a la marca, a la marca, que pida vendedor, porque, Flounder, te permite, comprar a buen precio, te permite, ganar dinero, al comerciante, y, nos permite pescar, con algo más accesible, no tan caro, y de buena calidad, así que, dicho lo de Flounder, me voy al otro auspiciente, que es el pesquero pesca, de Luis Olimeno, es una casa, de pesca, y su gran especialidad, es la carnada, pero aparte, no voy a hablar, siempre lo mismo, de este señor, Luis Olimeno, que pertenece, a una gran, este, familia, y a una gran empresa, que tiene que ver, con el pescado, con el langostino, con el pescado, que comemos, y con la carnada, que hay en todo el país, sino que, campeón mundial, en Europa, este, en uno de los torneos, fue campeón mundial, después fue campeón mundial, por, por equipos, como hay algunos más, de, de Balcarce, por ejemplo, Warner, creo que, hay otros, este, también, argentinos, ahora se me fue el nombre, bueno, ya me había, pido disculpas, pero no me voy a acordar, tipos que saben, muy bien, realmente, lo que es la pesca, deportiva de playa, cómo llegar, a tirar 260 metros, cómo llegar, a tirar 200 metros, con carnada, cómo es, llegar a ganar, tres autos, varios primeros premios, en efectivo, aparte de ser todo eso, y de la humildad que tiene, hoy tiene, su casa de pesca, y su local, de carnadas, Solimeno, vende a todo el país, pero Mar del Plata, tiene su casa de pesca, donde vende, la mejor carnada, si usted viene a Mar del Plata, o es de Mar del Plata, se va a Jara, 1211, y ahí va a encontrar, la, el pesquero pesca, de Luis Solimeno, y para terminar, así no, no los canso, Fishing Client, el limpia equipos, limpia cañas, limpia riles, el limpia manos, de Fishing Client, el lubricante, barra y lubrica, los riles, esto está buenísimo, y después tienen, para limpiar, para la náutica, los motores, el casco, y tienen, para darle lustre, a los motores y cascos, Fishing Client, un producto que también, pueden buscarlo en las redes, en Instagram, en el Facebook, buscan Fishing Client, se comunican con Martín Monacci, y pueden distribuirlo, pueden venderlo, bueno, vamos a empezar a, a saludar a algunos amigos, este, la verdad que hoy, este, muchísima gente, pescando, en el mar, no se podía ir, claro, el tema era ese, el mar, está muy fuerte, hace ya unos días, y la gente, no está yendo, está insoportable, para pescarlo, bueno, vamos a, vamos a, vamos a verlos, el vivo, acá estoy, bueno, vamos al chat, vamos a arrancar de acá, Enrique Blota, las bogas, las bogas se pescan solas, desde Rosario, un veterano pescador, no sé, qué me quieres poner, si se pescan solas, si se pescan solas, vos querés preguntarme, Enrique Blota, si las bogas se pescan solas, desde Rosario, si las bogas se clavan solas, me querés preguntar, y el boguero, no sé si es el más barrón, siempre separemos, porque yo no digo a todos, cuando digo así, no digo a todos, sería un estúpido, si digo a todos, hay gente divina, que pesca de todo, que pesca de todo, es divina, pero el boguero, es uno de los que más, toco conjuntamente, con los de los talaridad, vení acá, a ver si se clavaron una boga, a ver cuánto sacá, y cuánto saco yo, y yo veo que llevan ahí, a pescar a los malecones, a estar los palos, los guías te llevan a pescar, y sacan, y sacan, y sacan bogu, y sacan bogu, y veo que la gente que saca bogu, no son especialistas, los que son llevados, hay que ser especialistas, para sacar bogu, no amigo, no, hay que ser especialistas, para sacar toda la vida, no, vos podés ser un artesano, y un artista, tirando el señuelo, más lequito del junco, más lejos del junco, que te va a dar más pique, o menos pique, pero cualquiera, que traiga un señuelo, vos le decís, cómo tiene que tenerlo, y le va a explotar el agua, y eso de que, no lo clavé a tiempo, se me fue, que no lo clavé a tiempo, es mentira eso, me apuré, que dijo, este Pablito González, especialista, en tarucha, de, de, de todos los tamaños, cuando hizo el video, para, retrucarme a mí, y dice, ahí se la perdí, porque me apuré, ¿no sos un crack? ¿cómo te apuraste? Escupió con éxito, pero ya voy a hablar, siempre lo mismo no, este, las bogas, si se pescan solas, si, por supuesto que, hay mejores lugares, que otros lugares, para pescar la boga, en un canal, en un arroyo, en un río, en un lago, en el mar, esos sitios, son como casas, para los peyes, son lugares, donde tienen lugares, para comer, tienen lugares, para refugiarse, tienen lugares, para descansar, tienen lugares, para enfrentar, menos las corrientes, tienen lugares, como nosotros, el baño, la cocina, el living, o la cama, si se los cuento, así lo van a entender, como los peces, tienen ese lugar, y nosotros también, también las aves, las aves tienen refugios, tienen lugares, donde van a comer, donde van a anidar, donde van a descansar, donde van a comer, algo que necesitan, que el organismo, se los pide, según las aves, los peces también, pesquete cuando va a comer, caracolito, no come otra cosa, porque necesita calcio, y así todo, todo se mueve así, entonces, un buen pescador, de boga, o de taralira, o de corbina negra, o de dorado, o de surubi, puedo dar la derecha, en que el tipo, que es un trabajo, de un buen guía, me va a llevar a los lugares, que el tipo ya sabe, que ahí, hay más posibilidad, de concentración, de esos peces, pero después, que a mí, me quieran vender, con la estrella floja, ahí está, hago el suspense, ajusto, ¿qué es eso? ¿una indiada? si lo más, no lo castigas así, diga, que, es como digo yo, se estira el nylon, o el multi, no está estirado, la caña se dobla, que al pez no le llega, porque si no, estaríamos lastimando, los animales, que devolvemos, los estaríamos, recontrolastimando, los lastimamos, de otra manera, los asfixiamos, los estresamos, los ponemos en shock, es como que a mí, me enganchen, una seoba de, no, de cuyo no, me está bajo los brazos, me meto bajo el agua, y me traigan, 100 metros, ¿eh? ¿de qué me disfrozo yo? ¿este? yo no compro eso, eso es folclore, y si alguno se enoja, que el nombre folclore, para esto, eso es sanata, eso es verso, eso es verso, después, hoy por ejemplo, de los tres, el que más pescó, fue el amigo de Diego, pero claro, bajamos de la camioneta, y ya tenía, encarnada la camioneta, ¿cómo hace, para tener tan rápido? claro, él bajaba, y enganchaba, ya la lombriz, y pa, Dios, nosotros bajamos, la silla, bajamos la mesa, la sombrilla, los celulares, la cámara, los trípodes, que la hongo, es como que uno, no, no, no puede decir, es el mejor pescador, hay gente que es rabiosa, para pescar, va a pescar, y quiere pescar, más que voy, pesca apurado, y no me gusta, ni pescar apurado, y no hay peor cosa, que me lleve un guía a pescar, y el guía, quiera sacar más que yo, cuando el guía, no debe pescar, debe asistir, el guía, es un defecto, muy común, que tienen muchos guías, de querer demostrarle, a los clientes, ah, ahí están, pero, si la, me preguntó, si las bocas, las bocas, se quedaban solas, sí, Raúl Horacio Simón, es a los Fede, es a los Fede, no entendía, Fede Bracamonte, cacacac, tan borracho, todos los Fede, son pescadores, toma mate, visite la localidad, visite la localidad de Atoraya, cerca de Magdalena, y nada, tampoco, de Barcelona, U, aprendo mucho, con tus videos, gracias, por compartir, lo más valioso, que tenemos, los seres humanos, nuestro tiempo, gracias, sí, ninguna duda, Federico Laureana, Hugo, a ver, dónde está, Barcelona, allá está, Fede Bracamonte, Hugo, este está, quién será, mi suscriptor, 49-20, Gonzalo, Lizardo, no sé quién son los amigos, quién será, quién será, otra vez, otra vez, bueno, este lo voy a bloquear, eh, Genpilo, te voy a bloquear, porque, no podés hacerme tanto alivio, tantos mensajes, escriban para saludar, o para preguntar, o no escriban, Redocio Simón, gracias, Raúl, Fede Bracamonte, suerte, luego mañana, ah, no, se están comunicando, entre mucha gente, se nos comunican, bueno, Fede Bracamonte, y amigo, ¿por qué no usan el WhatsApp de sus celulares, y no me usan a mí en el chat, eh, no lo toman a mal, este, gracias, eh, este, que joden, viste, molestan, bueno, entonces le cuentan que mañana estaré el Río de la Plata, que se yo, que se cuándo, se habló de General Pico de la Pampa, siempre firme Hugo Gustavo Rosales, Raúl Horacio Simón, Hugo, esa radio, es una, Filco, Hugo, esta radio tiene más años, no tengo ni idea, ay, mira lo que me hace ser, ¿qué es esto? Sí, no, Filip, Filip, una Filip, una Filip, Filip, eh, familia Pesca, de Tres Arroyos, familia Pesca, te seguimos siempre, gracias por tu consejo, Marcelo Santagüida, todo sirve, Huguito, siempre algo nos enseña, o recuerda, nunca es en vano, eh, yo creo que sí, siempre hay que aprender, hola compañero, saludos desde Uruguay, Luis Fernando, muy buenas tardes, un saludo desde Perú, Raúl Horacio Simón, vamos Hugo, la radio antigua que tenés ahí atrás, es buenísima, sí, es vieja, eh, yo pesco en Capilla de Montecorva, y no dejan entrar nada con motor, solo eléctrico, este es Fede Bracamonte, que le está contestando a otro, Enrique Blota, las bogas se pescan solas, el señor Rosario, un veterano pescador, sí, cuando yo digo se pescan solos, los peces se claman solos, eh, no pesco como este chico, eh, que hizo el video, que gracias a mi título, tiene 700.000 vistas, yo no pesco como un bobo, como él me hace quedar, como un bobo, me quiere hacer quedar como un bobo, yo no pesco así, yo vengo con, trayendo el semielo, y me muerde el semielo, oh, me muerde el semielo, entonces yo sigo con ese ritmo, no amigo, si a mi me muerde el semielo, hago lo mismo que vos, trato de, aprovechar la tensada del animal, y yo la tensada con el bracito, y quizás un paso por atrás, y ya logro su tensión, y lo traigo, porque a veces traigo con la tensión, donde la frago de la tensión, me escupe el semielo, porque está clavada, y a veces está clavada, este, no pesco como un bobo, para todos, yo pesco como ustedes, con la diferencia, que yo sé que no lo clavo, eh, pero es mi opinión, bueno, seguimos, hola, quiero armar un filtro casero, para un estanque grande, alguna idea, mira, yo te puedo, ahora no, pero, si pones filtro para estanque casero, en youtube tenés 20 mil, es todo lo mismo, hay algunos que están mal hechos, pero te vas a dar cuenta, quien la tiene clara, eh, teca, hola Hugo, como estas, ya que estamos acá, tengo una pregunta, como funciona, tengo una pregunta, como funciona, un freno, me estoy por comprar uno, y no he tenido tiempo de investigar, gracias, saludos, de Uruguay, tenés un centrífugo, tenés un magnético, el magnético es un, es un freno que, se basa con un imán, eh, tiene una, los rotativos, obviamente, no, tienen una perillita, donde, yo, la perillita, la pongo a, supongamos, a una altura, esa perillita, me regula un imán, que ese imán, va a estar en contacto, prácticamente, con, el carretel, de rotativo, cuando, cuando ustedes ven, que el tirador tira, sube el plomo, y se empieza, a cansar el plomo, el tirador, en ese momento, cuando hace así, con la manito, empieza, a desenroscar, no tanto, a desenroscar, esa perillita, para alejar ese imán, y de esa manera, dejar, al no tener el imán, deja libre, el carretel, el imán, lo que forma, es un campo, centrifugo, donde, no, no se hace galleta, no se pasa de vuelta, y el centrifugo, eran, los frenos, que venían antes, empezaron a abrir, los abús, me acuerdo, que venían, con cueritos, bien, el carretel, con, varias pestañitas, con unos cueritos, eh, que es el freno centrífugo, nosotros a veces, le sacamos algunos cueritos, para que quede más ligero, es eso, bueno, seguimos, a ver si podemos, este, yo acá en el celular, miro mensaje, pero ahí en el teléfono tengo, Nahuel, porco Hugo, porque hay algunas bogas, son de color anaranjado, a qué se debe, saludos amigos, el, el color de los peces, se debe a la misma, metización, del lugar donde viven, no sé si naranjas, pero, si son más oscuras, o más claras, tienen que ver el color, del fondo, tienen que ver con el color, de la vegetación, es muy común, verlas, a las talaridas, que están debajo, de la vegetación, en un lugar sombrío, en un lugar oscuro, donde hay un manto, de vegetación, donde no pasa el sol, y las talaridas, que sacamos, son negras, prácticamente arriba, son negras, porque se mimetizan, con el lugar donde están, y la talaridad, que sacamos, quizás, en una laguna, en la misma laguna, quizás, con, 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 un fondo, de tosca, viene amarilla, naturalidad, tiene que ver con eso, lo mismo con el pejerrey, el pejerrey, que, están diciendo, no, no, saqué unos pejerrey, del lomo oscuro, viste, esos pelean, esos pelean, como que, es otra cosa, y el pescador, le pone un poquito, de historia, le pone, le pone condimento, no, sacamos unos lomos verdes, que no sabe lo que era, y ese pejerrey, si sale, de los juncos, a medio de la laguna, les aseguro que, en cinco minutos, se aclara, yo, las carpas, coi, las, saco, de un estanque, o las saco, de una cava, de barro, las pongo, en un balde blanco, e inmediatamente, inmediatamente, se me, este, empalidece, sumado, a la mimetización, del color blanco, del balde, y al susto, un día, esto me preguntó, un hombre, como eran las ranitas, que me cantan acá, son ranas arbóricas, son ranas así, adultas, la rana esa, viene, la misma rana, viene, color blanca, color a, a rana, y color verde, flúor, en una época, en una época, que pusimos la granja, se me hizo un criadero, de ranitas, solo, y como habíamos, empezado recién, otra época, hace 25 años, o más, había, que vivir, entonces, nosotros juntamos, las arañas, que encontramos acá en el campo, o vibolitas, que era una venenosa, se las vendíamos, a lugares, que vendían animales, y un día, me puse a juntar, con el water, me meto en un estanque, como de 30 metros de largo, lleno de planta acuática, me puse a juntar, ranitas, y las ponía en un balde, junté como 100 ranitas, las ranitas, estaban todas blancas, cuando las pongo en el balde, se pusieron, pero blancas, un color, crema, dije, ya lo sabía, mi metización, que bárbaro, había agarrado verdes, había agarrado color rana, se me pusieron blancas, le puse otro balde de 20 arriba, adentro, del balde de 20, al otro día, cuando fui a buscarlas, para llevarlas al acuario, para vender, a un acuario, del Mar del Plata, no me quedaba uno, por un lugarcito, que quedó, finito así, medio abierto, se me fueron todas, el que no lo ve, no lo cree, si yo le digo, esta ranita es verde flúor, y de golpe, se puede transformar en blanca, o de repente, tiene un color, al agua, si uno no ve, la transformación inmediata, no lo puede creer, es como el pulpo, es como el pulpo, es como el lenguado, el lenguado va a pasar, o el pulpo va a pasar, por un lugar, lo hemos visto en documentales, inmediatamente, va copiando, y se va transformando, los colores, me fui al diablo, no sé qué, bueno, tema, mimetización, a ver, vamos a agarrar por acá, qué hicimos, 40 minutos de transmisión, recuerden que nosotros hacemos siempre, los lunes y los viernes, tenemos un vivo, que es lo que reemplaza, a lo que yo hacía, en radio, yo, toda mi vida, hice programas de radio de pesca, cuando descubro YouTube, dije, voy a hacer, el programa de radio, por YouTube, y cuando empecé a hacer programas de radio de YouTube, en internet, hay que ponerle que son vivos, entonces puse vivos de pesca, vivos de pesca, no, vivos por YouTube, hablamos de pesca, y así empecé, y bueno, por eso elegí los mejores días, considero para mí, los lunes, porque puedo saber lo que pasó el fin de semana, y los viernes, porque puedo incentivar a la gente, a que vaya el fin de semana a pescar, así que los lunes y los viernes, de 21 a 22 horas, yo tengo un compromiso con todos ustedes, no hace falta que se suscriban, lo que tiene, que si se suscriben, ustedes tocan la campanita, y se suscriben, no tienen que pagar nada, la diferencia es que, si ustedes se suscriben a mi canal, cuando yo tenga el vivo, a usted, YouTube le va a avisar, porque lo puede ver en vivo, a la hora que yo salgo en vivo, pero si no lo puede ver en vivo, lo puede ver, en cualquier momento, porque queda coagado en YouTube, la diferencia es que, cuando no lo ve en vivo, tiene que ver un montón de publicidades, que no tiene nada que ver con, yo no las pongo, las pone en YouTube, promociona, marcas, en los vivos, entonces la gente, puede cortar también la publicidad, pero quiero decir, que suscribirse, a mí me da una mano, porque yo sigo creciendo, pero aparte, yo levanto día por medio, máximo, videos de pesca, entonces yo cada vez que levanto, si usted está suscripto, YouTube le va a avisar, que yo arranco con el vivo, o que subí un video, bueno, vamos a seguir, las aventuras del Loco Enrique, saludos de Uruguay, Mustang 67, saludos de Palermo, Graciela Morante, muchas gracias, Graciela, Pedro Vieites, buenas noches, Hugo, muy floja la pesca, embarcada durante todo febrero, en la costa de Montehermoso, hasta Punta Alta, mirá, también veníamos hablando, que la pesca en febrero, o el clima, en febrero no fue enero, acá hemos tenido todos los días viento, una porquería realmente, mucho viento, mucho viento, y cuando hay mucho viento en la costa, a veces el pez se va a 4 o 5 metros o más, y encuentra otro color de agua, encuentra realmente otra situación, cuando hay mucho viento, la arena entra en suspensión, el agua se pone marrón, y el pez como que se incomoda, hay algunas especies que quizás les gusta, pero la gran mayoría se va adentro, entonces merma el pique, merma la cantidad de pescadores, porque no es lo mismo que hay con un día lindo, con poco viento, o con mucho viento, yo prefiero que esté nublado, pero no con viento, prefiero que cada tanto yo vinden, pero no con viento, estoy hablando de viento, de más de 30 kilómetros, 20 se van, en cualquier lado, pero, y arriba de un bote, arriba de una lancha, pero 30, 40 kilómetros, es medio insoportable, bueno, así que, coincidimos totalmente, Gabriela Legroni, buenas noches Hugo, Ángel Juárez, buenas noches señor Hugo, un saludo desde Florencio Varela, gracias, Sebastián Llerien, grande Hugo, te mando un abrazo, Carlos Espinola, buenas Hugo, saludos desde La Plata, Adrián Martínez, un saludo maestro, te vemos siempre, desde Pompeya Capital, Loco de la Carpa, hola Hugo, buenas noches, y a toda tu audiencia, Camilo Villegas, buenas Hugo, saludos desde Cipolletti, hola, buenas noches, Hugo, como siempre, un gusto enorme, escucharte, abrazo, grande de San Justo, La Matanza, Buenos Aires, el Vasco Saiz, pesca y algo más, buenas noches Hugo, Brian Weyman, grande Huito, saludos desde Pihué, Daniel Molo, hola Hugo, saludos desde Córdoba, Emanuel Vinier, García, Emanuel Vinier García, saludos República Dominicana, mirá, República Dominicana, Claudio Vanegas, hola Hugo, puede ser un saludo para el Pela, del Club Río, como no para el Pela, del Club Río, como no para el Pela, abrazo amigo, Liberty, qué onda gente, Marco Gómez, hola Hugo, saludos desde Puerto Madryn, gracias por compartir lo que sabés, gracias a ustedes por estar del otro lado, Bruno Sian Calepore, hola amigo Hugo, buenas noches, un placer oírlo, Fabricio Franzolini, te quiero Hugo, desde acá, la nus aguante, la pesca aguante, los peces se clavan solos, Fernando Miguel González, genio Hugo, Fabricio Franzolini, Hugo, por qué en Costa Rica Azul no sale nada, no lo sé, Fabricio Franzolini, Hugo, respondeme por favor, y ahí te respondí, Milton Gabriel, hola Hugo, no sé pescar, el otro día fui a la playa con una línea, para pejerrey, que aprendí contigo, y los otros pescadores se me reían en la cara, los peces saltaban al lado mío, pero no, Milton Gabriel, hola Hugo, no sé pescar, el otro día fui a la playa con una línea, para pejerrey, que aprendí contigo, y los pescadores se me reían en la cara, los peces saltaban al lado mío, pero, bueno, mirá, si hay pescadores grandes que se ríen, no sé si vos me pintas que sos jovencita, si se ríen en la cara, vos reíte el doble, y se van a preguntar, ¿qué te reí? me ríen porque se ríen, me causa tantas desgracias que se ríen, y los descolocás por él, pero, a mí me parece que es, es como la gente que, que no tiene nombre, que no tiene cara, que se mete en las redes, te insultan, yo creo que si hacen eso, quedate tranquilo, que ellos no están bien, quedate tranquilo, vos vas a aprender a pescar, amigo, pero ellos no se van a curar nunca, esa estupidez humana, ellos, son gansos, no, estoy insultando a los gansos, son bobos, y no saben que eso, que hacen, lo hace una persona que no, que no está bien, y que no se van a curar, no se van a curar, pero vos vas a aprender a pescar, bueno, bueno, Milton, no te cantes de Milton, Juan Gil 32, guá mañana, guá mañana, me voy a pescar pescarreyes, de 100 a 300 gramos, como cual anzuelo, debo usar, 1 del 2 0, no, 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 todo lo que es, con 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, son anzuelos más grandes, ya son para variados, los de PG Ray, no tienen el 0, vos, para PG Ray, podés llevar un anzuelito, número 3, número 2, número 1, número 4, si vos me decís, que los PG Ray, son de 100 gramos, a 300, llévate un 3, un anzuelito, número 3, con número 3, vas a andar bien, con número 3, bueno, hola, buenas noches, Roque Coleman, Javier Nicolo, Huguito querido, el reta del viernes pasado, 6 pingüinos muertos, y moribundos, y moribundos, si, eso suele pasar, ah, bueno, vino el temporal, ese del sur, esa gresida, y bueno, los trajo, y es posible, que, hayan salido, en petrolado, es muy común, que los pingüinos, que vienen, y salen a la costa, ven, en petrolados, sucios, y salgan a la costa, realmente, porque no pueden alimentarse, el pingüino, no es como, el pingüino, es como el biguá, el pingüino, vuela bajo el agua, pero no tienen, las plumas impermeables, como la tienen, ciertas aves, las aves, buceadoras, no tienen, las plumas impermeables, porque si no, es como, se les complica, y el pingüino, cuando, entra, en una zona, de contaminación, de agua, con petróleo, combustible, que se yo, se le hace, todo como una, una capa, impermeabilizante, en el cuerpo, que no se, no le permite, hundirse, para alimentarse, y bueno, y hay que, curarlos, este, pero yo he visto, una, tuve una experiencia, hace, muchos años, 30 años, si, 30 años, venía, con mi, estanciera, 4x4, por la zona, del faro, que era Andí, no, por el faro, por Punta Medina, y vemos, un montón, como, 10 pingüinos, que salían, empetrolados, y, nunca me voy a olvidar, la escena, de las gaviotas, marrones, y blancas, grandes, venían, y, atacaban, directamente, a los ojos, de los pingüinos, cuando, vimos, esa imagen, íbamos a pescar, tiburones, no soportamos, esos, ataques, y, tuvimos, una buena idea, con una bolsa de alpillera, que teníamos, tirárselas a los pingüinos, y cargándolos, en la estancia, bueno, nos dimos cuenta, que, los pingüinos, estaban, empetrolados, que, la caca, del pingüino, es como un ácido, no me quemó la chapa, porque la chapa, de la estancia, era, era, la bureza, y, de ahí, nos fuimos, con los pingüinos, a, mundo marino, dijimos, bueno, se llevó, mundo marino, mundo marino, yo, acá, conocía, en Mar del Plata, uno que limpiaba, los pingüinos, en el puerto, le habían hecho, un cuarto, y se dedicaba, a limpiar los pingüinos, con detergentes, con, piletones, pero, estábamos cerca, de San Clemente, así que, se llevó, a mundo marino, como, llegamos, con los pingüinos, nos sacaron, nos dijeron, no, acá tenemos, un montón de pingüinos, y, que hacemos, los pingüinos, bueno, este, no, no, acá no los podemos tener, pero, ustedes no tienen, no, 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 no podemos curar, todos los pingüinos, que salen, en la costa, ya tenemos, un plantel importante, bueno, las cosas, nos dieron bola, así que, salimos con los pingüinos, y, de ahí, creo que, una persona, se encargó, y se puso, a limpiarlos, este, así que, no me extraña, que esos pingüinos, vengan con estos temporales, y, que vengan afectados, por eso salen a la costa, porque si no, no salen a la costa, se recuperan, se van para adentro, y listo, este, lamentablemente, hay mucho, mucho combustible, mucho, mucho petróleo, muchas cosas, este, flotando en el mar, que estos pingüinos, bueno, cuando, pasan por esas zonas, este, se, se, se les impregna, y no los dejan inventarse, Jorge, Carlos, José, Carlos Morales, Cruz, saludos, desde, Tux, Tepec, Oaxaca, México, tomamos atentos, gracias, este, José, Carlos, Morales, Cruz, y un saludo, a toda la gente de México, Maximiliano Ruiz, bueno, Jesús Hugo, soy Maxi de Rosario, éxitos, estoy siguiendo, todos tus consejos, para Río, estoy muy cerca de Paraná, a media hora, qué lindo, qué lindo, Rubén Ruiz, Rubén Ruiz, hola, Hugo, saludos, desde Chile, nos queda poca agua, para pescar, Antonio Raúl Sallago, hola, Hugo, qué opinás, de Valadero, saludos, me recomendás, un lugar cercano, no, amigo, no tengo conocimiento, hola, Hugo, saludos, desde Ecuador, Johnny Ortiz, de Ecuador, Mauro Casati, hola, Hugo, gusto, saludarte, desde Mendoza, y verte en vivo, en marzo, ando por Pinamar, y obvio, que voy a las Corvinas, de Costa, va a ser mi primera vez, pescarlas, qué consejo me darías, no, no, buena carnada, este, tratar de conseguir, si podés gastar en langostino, un buen anchoa, la almeja está prohibida, pero bueno, los lugareños ahí te van a decir, con qué, con qué podés pescar, pero preguntás siempre, en la zona, Hugo, cómo hicieron las, las, escolleras, y las escolleras, hicieron con piedra, y con máquinas, bueno, las escolleras sur, y la norte, un trabajo, de muchos años, tienen, son escolleras, con 1700 metros, dentro del mar, pero los espigones, comunes, una máquina, que va tirando piedra, va tirando piedra, y bueno, así de simple, Luis Daniel Ahumada, maestro, Hugo querido, Marcelo Pérez, grande, Huguito, son muy sabios, no, no es para tanto, Jorge Roth, hola, buenas noches, te cuento, que el sábado, fui a la boca, de mal chiquita, por primera vez, y tuve la suerte, de poder sacar, mi primer lenguado, me encantó, esa pesca, me divertí mucho, mirá, qué emoción, no van a sacar, por primera vez, un pechato, si nunca lo pescaste, y cuando lo comés, hola viejazo, hola viejazo, desde Víctor Juárez, como todos los vivos, bueno, muchas gracias, señor, Omar Viragunem, Bernardo, Pazaituti, sí, le dije bien, saludo, bárbaro, los conocimientos, un pescador, que lo hacía, de chico, en la rotonda de construcción, y la costa de chico, saludos, bárbaro, los conocimientos, un pescador, que lo hacía de chico, en la rotonda de construcción, y la costa de chico, no sé qué hacía, ahora me perdí, pero bueno, Leonardo Suárez, Hugo, cuánto tiempo puede estar, una captura, sin recibir frío, antes que comience, a descomponerse, para que me haga mal, cuánto tiempo, puede estar, una captura, sin recibir frío, todo depende, depende de qué especie, si sacás, una colvina, tiene más resistencia, porque las escamas, porque qué sé yo, que un pejerrey, el pejerrey, tiene la, la carne más delicada, la piel más fina, si tenés un viento, de 20 kilómetros, y le da el sol, obviamente, que el pejerrey, en, en, media hora, lo tenés todo torcido, y seco, y la carne puré, una colvina, la podés tener, en media hora, pero, a mí el pescado, lo vas a comer, o te va a morir, si lo cocinas, pero, una cosa, es sacar pescado, y ponerlo en una conservadora, con una botellita, frizada, y mantenerlo fresco, porque, no es, primero, la temperatura, ambiente, es verano, ni hablar, pero el viento, lo recontraseca, el viento, es terrible, como lo destruye, y no deje, si está con una llena, un pescado, afuera, al intemperi, porque lo pudre, enseguida, bueno, Vicente Telechea, Hugo querido, un honor, poder escucharte, un abrazo, hola Hugo, que tipo de, potencia, me recomendás, una caña panamá, y por qué, Hugo, que tipo de potencia, me recomendás, la potencia, antes nosotros, teníamos acción, 6, 7, 8, 9, 5, 4, y, la acción, de Siar, más o menos, equivalía, a cuántos gramos, podrían tirar, ahora, cuando vos, uno en comercio, de pesca, y decir, yo quiero comprar, una caña para la playa, para pescar variada, que tire, 150 gramos, no te va a tener, una caña finita, y no te va a tener, una caña, demasiado gruesa, te va a tener, la caña correcta, este, ustedes, para pescar, variada de mar, o pescar, en la costa, para variada, la caña, tiene que tener, no menos de, 360, a 4, 20, eh, 4, 20, si es de grafito, no de fibra, si es de fibra, es medio banana, a no ser, que sea, un material bueno, eh, y, tiene que tirar, 150 gramos, aunque vos, después, un día, querés usar, 125, está perfecto, que lo tire, es bárbaro, eh, pero si hay un poco, con ventana, un poco de viento, de peor, el nylon, qué sé yo, 140 gramos, cuando estras, ves, tiene que tirar eso, así que vos, basate en eso, eh, en las acciones, y después, otra cosa que, vos tenés que preguntar, al comercio, qué es esta caña, parabólica, o acción de punta, si no, eh, yo a veces, por ejemplo, viene gente, que le pide una caña, que no tengo, no le voy a vender otra, si, si tengo otra, muy parecida, si, si el tipo, quiere una caña, de alta gama, yo no vendo, caña de 50 lucas, de 100 lucas, no tengo, para comprar, esas cañas, entonces, no le voy a, no lo voy a engañar, por más que venga, a confiar en mí, yo no lo voy a, engañar, y le voy a decir, cuando una caña, es parabólica, una caña de acción de punta, y cuáles son las diferencias, usted tiene que pedir, una caña, variada, que tiene, hasta 160 gramos, más o menos, entonces, estás cubierto, y a todos les digo, no pongan el plomo en el agua, porque algunos animalitos, ponen el plomo en el agua, la caña, te tira bien, 150 gramos, si vos ponés el plomo en el agua, porque tenés fuerza, y sacás el tiro, el plomo ese, no pese 150, con la presión que le hace el agua, se transforma en 200 gramos, 220, podés romper la caña, y la acción parabólica, es como si la caña, se doblara toda, toda, como un arco, yo hago así, y la caña, como una manguera, se dobla toda, se dobla toda, parabólica, a mí, particularmente, no me gustan, no me gustan, no me gustan las cañas parabólicas, las cañas, tipo manguera, me gustan las cañas que son, acción de punta, que se van doblando, primero la punta, las puntas finas, se doblan un poquito, y pasa a ser una caña, acción, 6, pero donde se dobla un poquito más, se transforma en 7, y un poquito más en 8, y un poquito más hasta 9, entonces cuando yo tiro, un plomo 150 gramos, la caña se va a doblar, pero a medida que se va cargando, y se va doblando, la caña se transforma en una caña, que responde el tiro, pero, cañas para variadas, que tienen hasta 150 gramos, después, un plomo lindo para pescar, es 125, si no hay viento, o si hay viento de atrás, si no hay correntada, y si hay un poquito correntado, un poquito de viento de frente, 140 gramos, los plomos son ideales, y si movés que le falta empujar, porque hay viento de frente, y bueno, achicar la carnada, tenés que achicar un poco la carnada, para ayudar al plomo, que nos lleve una mochila coagando, así que bueno, bueno hemos terminado por hoy, una hora, dos, tres minutos, y gracias a todos, por acompañarme, como lo hacen siempre, gracias por suscribirse, gracias por, hacer crecer, Fishing Client, porque, yo vaya, a, al pesquero, pescar, y me diga, no puedo creer la gente, que viene por, por el canal de YouTube, este, que Frondel, esté feliz, porque, se conoce en todo el país, y YouTube, no tiene barrera, no tiene barrera, uno entra, este, de una forma, mire, yo hoy, esto es hacer mi publicidad, pero bueno, yo no tengo representante artístico, a ver si lo encuentro, uy, tengo un montón de audios, hoy, me manda un mensaje, un muchacho, me pone, te dejo, no te jodo más, bueno, es un muchacho, que tiene un canal, me pone, los primeros 40 segundos, se está refiriendo a vos, no sé, un señor, le hablaba, a, a este muchacho, de mí, que, que la gente, bueno, me guardean, pero que la gente diga lo que dice este señor, a mí me llena de orgullo, se lo voy a hacer escuchar, y nos vamos. Sí, lo veo, el viejo ese, oh, tiene un léxico, espectacular, yo, tiene conocimiento, y es muy honesto, viste, hay que saber interpretar, es una persona muy sincera, y además de sincera, es muy inteligente, sabe lo que habla, lo demuestra, y además, es muy buena persona, viste, porque usted dice, yo vendo cosas de pesca, pero, dice, hay que ser medio cuatrero, hay que armarse su propia línea, su propio gancho, o sea, que el tipo, es también una persona súper generosa, viste, sí, yo también, lo tengo, digamos, los viernes, hace unos vivos, y a veces lo veo, me puse también, del suscriptor de él, yo aprendo de todo, viste, la verdad, pero a vos, y fundamentalmente de vos, bueno, yo, lo que quiero decirles, bueno, un poco exagerado, no creo que tenga un gran léxico, quizás, el poco léxico que tengo, posiblemente lo utilice, para comunicar lo mejor posible, eh, pero que, que la gente vea que uno, realmente lo hace con, de corazón, y que, yo lo veo en el negocio, la gente viene, me busca, y, viene a verañar, y, enero, yo no puedo atender, porque me enfermé, y, y ahora, en febrero, están viniendo, gente que viene, que vive en Buenos Aires, viene a Mar del Plata, va a parar a Punta Mogote, va a Mar Chiquita, y me vienen a, al negocio, a comprar, y a conocer, y, y la verdad que, este, yo estoy sorprendido, estoy agradecido, eh, y, y por eso, bueno, el entusiasmo que uno tiene, ahora estoy cansado, de verdad, porque, porque fui a hacer lo que me gusta, pero me cansó, eh, y gracias, como siempre, a las empresas, gracias, como siempre, por el apoyo que le dan a Diego, a mi hijo, eh, y si alguien quiere hacer publicidad, me tiene que mandar un whatsapp, este, lo charlamos, y no hay ningún tipo de problema, chau, que descansen, y que la pasen bien. Chau.